Ir al médico o consultar a un especialista a veces puede ser todo un dolor de cabeza. Imagine que en la misma consulta pueda hacerse una ecografía sin necesidad de agendar otra hora. Los ecógrafos portátiles son tecnología de punta y la Universidad de Concepción invirtió en 16 de estos equipos que ayudarán en el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Estos 16 ecógrafos portátiles nos van a permitir modernizar determinados procesos formativos y además la incorporación de 100 licencias completas para el uso después de todas las imágenes, de todos los resultados de estos procesos de análisis, de investigación en pacientes. ¿Pero cómo funciona esta tecnología? Funciona básicamente a través de una aplicación que se baja el teléfono, tanto en el sistema operativo iOS o Android y cuenta además con el ecógrafo, que es un ecógrafo que sintetiza tres transductores en uno, el lineal, curvo y matricial, y eso permite tomar las ecografías de forma muy fácil y muy versátil. Así de simple, a través de una aplicación móvil que va a facilitar el aprendizaje de los estudiantes de kinesiología, tecnología médica y medicina interna. Es un paso muy importante, una porque es tecnología de punta y como se señaló delante, es una iniciativa pionera en Latinoamérica, no solo en nuestro país, así que nos posiciona de manera bastante preponderante en relación a otros equipos formadores y también en el concepto latinoamericano. Los ecógrafos se implementarán en el Hospital Regional y también de las Tilleras y ayudarán a complementar los exámenes. Sin duda alguna privilegia el aprendizaje de las nuevas generaciones.